muy buenas canalitas bienvenidos una vez más al canal soy lo lindir y hoy para compensar que el sábado no puede retransmitir la ronda 11 creo que era de gran arena vamos a hablar de setups trampa que además de la casualidad que este sábado aparecieron las dos una que es la que utilizo siempre yo en defensa por con cual con jim y su micrón y la otra es una con mold y el droideca la primera de ellas es una setup súper mega conocida ya eso micrón es una pasada pero yo voy a explicar cómo modear lo que lo que está haciendo yo para que dos de cada tres veces igual que el naked men de como conocía vuestra madre os de una victoria bueno no sé si era dos de cada tres veces a mí de momento que llevo dos semanas colocándola es el porcentaje de victorias que me está dando lo cual pues es fantástico me imagino que a medida que la gente se vaya acostumbrando este pequeño esta pequeña triquiñuela con los mods yo por desgracia me acostumbre con un sopapo por parte del enemigo pero ya digo a medida que vayan pasando las semanas la gente estará más pendiente de esto y la segunda setup que os decía la utilizó el enemigo y tiene como núcleo a mold y el droideca que ya os digo que está muy bien pensado y si alguien va de confiado también puede perder aquí o banners o algún combate comenzamos con la setup de cual con jim que yo siempre coloco en defensa por lo tanto no puedo enseñar gameplay del que es lo que hace aunque ya os adelanto que tengo digamos programado que tienen que hacer ahora enfrentarse a diferentes escuadrones y que si quieres saber cómo funciona en casi cada ronda de gran arena el rival la colocan a defender aunque resalto que también es una opción una variante ofensiva lo que me gusta este cuadrón es que tiene lo que podríamos llamar diferentes niveles de de carnada o de señuelo que podemos que colocar en nuestro anzuelo para el rival lo más básico es juego ni con omicron caballero y de anakin que son el núcleo de la setup 5 y dais toda la velocidad posible un puntito más de personalización añadimos aquí a dimundi y completamos con setups de con generar de la república galáctica en este punto cono sin que a dimundi lo normal es que o el rival utiliza una leyenda para asegurar o utilice alguna de las tres etapas más utilizadas que son remesa mala general es que walker y comandante el look esta última setup es la que menor porcentaje tiene de victoria en comparación con las otras dos remesa mala es la que más se ve como counter contra este escuadrón lo normal es que si te vamos a utilizar la remesa mala contraste esta setup simplemente veamos si nuestro eco va a jugar antes que el equipo enemigo y por experiencia propia por haber metido la pata la amenaza es el caballero y de anakin así que si sabemos que él juega después que eco no hay problema podemos hacer el combate y controlarlo incluso ver que kuai gong jin juega primero tampoco es preocupante porque su primer movimiento como como inteligencia artificial defendiendo es disipar el provocar de wrecker entonces imaginaros que estáis mirando el escuadrón enemigo veis que anakin va a jugar después que vuestro eco kuai gong jin va a jugar antes pero no pasa nada porque el disipar no hace nada y aunque aunque usará que no lo hace el asistido wrecker aguanta el tortazo en este punto es cuando entra en la ecuación el general que no vi aquí lo que tenemos que hacer es simplemente modearlo para que sea el segundo personaje más rápido de nuestro cuadrón de este modo nuestra y en defensa primero utiliza el disipar de kuai gong jin luego kuai gong jin utiliza a liderar la carga y se carga a alguien porque claro van todos los jidais dopadísimos con el omicron de kuai gong jin y revientan a alguien yo lo sufrí mis propias carnes y kuai gong jin perdón y el general que no vi hizo objetivo a eco en este punto se acabó el combate perdí a eco se acabó la remesa mala no sé con según con seguridad a quien ataca cada en en todo momento pero lo que sí sabéis con lo que os aseguro con certeza es que al no estar requer provocando que no vi va a hacer objetivo a otro y se lo va a cargar en este punto ya incluso aunque pudieran ganar la visitó de estra de destrozos en los estandartes el último punto que es el que todavía no he pulido para esta ronda pero porque para las otras futuras rondas así que voy a hacer es ser aún más perro la hora de preparar el equipo cual continúa súper rápido que no vi que por norma general salvo que ya conozcas el funcionamiento el segundo más rápido con el ataque existido nos cargamos a alguien y ponemos al caballero y de anakin rápido pero no lo suficiente como para que sea un peligro para para eco por ejemplo ahora mismo mi caballero y de anakin tiene 302 de velocidad con los 60 son 362 una velocidad bastante alta para lo que sería un eco en el equipo enemigo no digo que no haya ecos que puedan superarla pero la velocidad es tan alta que ya digamos estoy haciendo que los enemigos a lo mejor se lo piensan dos veces dos veces a la hora de hacer a utilizar la remesa mala reducirle un poquito la velocidad para hacer que sea un objetivo rápido pero no inalcanzable es digamos lo más rebuscado y que fue puede vamos a dar muchas sorpresas porque sí que no vi se carga eco con ese ataque existido ya está sana quien va a jugar destrozos y el último apunte en el caso de qué el rival utilice setup con general skywalker que para mí es la segunda que más efectividad tiene si queréis aumentar vuestro porcentaje de victoria en defensa y hacerle perder más más estandartes al rival lo suyo es que el quinto personaje en lugar de que tengo puesto a plocoon por por ponerle de relleno que el quinto personaje sea hay la secura porque gracias a ese a ese aturdir que tiene controlamos mucho más al equipo enemigo y yo creo que hay una diferencia de un 20% de efectividad de la setup del general skywalker al enfrentarse a este escuadrón si está o no está hay la secura el segundo escuadrón del cual vamos a hablar hoy es el de mol con el droideca la base del equipo es simplemente mol con mandalorianos mol empieza combate con frenesí en cuanto un personaje aliado utiliza una habilidad especial mol con ese frenesí que jugará un turno bonificación si no está que no viene equipo enemigo utilizará su primera habilidad especial y aquí juega un papel importante candelus sordo ya que con los asistidos que hacen todos los mandalorianos él genera medidor de turno esto le permite que si lo tenemos rodeado con cierta velocidad lo normal sea que juegue inmediatamente después que mol utilice él su primera habilidad especial y le le dé digamos el turno adicional a mol que en este caso ya estaría con las cinco cargas de angustia para jugar y hacer destrozos hay una variante que incluye agua tambor en el equipo ya que agua tambor lo que te da es ese turno de bonificación además de empezar el combate y al asignar una tecnología activamos el frenesí de mol y se repite el proceso mol juega con su primera especial genera medidor de turno candelus candelus utiliza su como ha ganado medidor de turno utiliza su segunda especial y mol ya está con las cinco cargas para hacer estragos el problema de este cuadrón es que tenemos que meter agua tambor que es un personaje porque por desgracia no podemos dividir pero tenemos dos variantes una de ellas es incluir al amando beskar que esto pues me ha pasado en ronda de gran arena que al estar defendiendo puede activar la inmunidad al daño activar su habilidad especial y de este modo generar la bonificación para mol además que al tener esa inmunidad al daño hay determinadas etapas que tienen problemas para derrotar la hola soldados imperiales y otra más que ésta te permite sacar partido a un personaje que se suele quedar cojo dentro de los separatistas que es incluir al droideca esta variante que luego os enseñaré gameplay me gusta porque aquí el truco está en moderar al droideca con toda la velocidad posible pero abismal no es necesario ni que lo tengáis a reliquia aunque lo suyo es que si más que nada por tener un poquito más de velocidad el droideca tiene una particularidad en su kit habilidades y es que si no tiene atenuadores gana más 50% perdón si no tiene inmunidad al daño gana más 50 por ciento de velocidad qué ocurre que si lo rodeamos con mucha velocidad podemos plantarnos que no es el caso de mi droideca aún pero para futura ronda se verá podemos plantar nos en 260 270 de velocidad que sumado al 50% que obtiene por su habilidad única nos deja un personaje que se está acercando a los 400 de velocidad entonces a casi casi tenemos como un tambor oculto el combate en este caso se desarrollaría así empieza el combate droideca que tiene la velocidad del demonio juega usa su habilidad especial de rodar y de ganar inmunidad al daño mol ya sabéis el proceso mol con turno de bonificación candor genera medidor de turno y chimpun esto digamos ya digo no es ninguna setup mega oculta pero hay que no al que vea esto diga en vez la habrá puesto de relleno se puede llevar un susto yo que fue la primera vez que me lo encontré en gran arena utilice a los rebeldes con el comandante look vamos a poner gameplay del combate porque el tiro inicial de han solo te permite quitar del medio al droideca así que por mucha velocidad que tenga combo de rebeldes y chavo droideca creo que en este caso ya dependiendo de la velocidad que tenga mol el combate estaría ganado lo que ocurre es que justamente mis rebeldes no son precisamente rápidos y el mal enemigo iba chuscado lo que le permitió jugar un turno de gratis antes que mis rebeldes hacer que candor juegue y desgastarme y hacernos perder bastantes estandartes pero lo digo lo que es el funcionamiento la setup me pareció fantástico y que creo que es salvo que el rival vaya pendiente de nuestra ciudad de droideca puede ser una opción en defensa sino para ganar para al menos desgastar muchísimo al equipo enemigo por mi parte canalitas esto sería todo por hoy si os gustan o si queréis más vídeos de este estilo analizando más a fondo setups no dudéis en hacérmelo saber en los comentarios espero que este vídeo os haya sido de utilidad pues mando un fuerte abrazo y que la fuerza os acompañe voy a la visita dos a los datos de este estilo analizando más adecuada y que ya estáis un montón de